¿Qué son los tetraneutrones y para qué pueden servir? Acompáñenos a saberlo en la siguiente colaboración de Noticiencia. Hola, ¿cómo están? Esto es Noticiencia y te saludo en compañía de Aidea Santilla. Bueno Antonio, parece un placer para mí estar aquí contigo y con todas las personas que nos están viendo. Y hoy les hablamos de un descubrimiento físico, bueno un indicio de un descubrimiento físico que fue publicado ya el 10 de enero de 2022 en Physics Letters y que da cuenta de la detección, de la posible detección de una partícula cuya existencia estaba en entredicho debido al principio de exclusión del baúl. Y es que un grupo de investigadores de la Universidad de Misch declararon haber detectado en un laboratorio una partícula considerada imposible y que se llama tetraneutrón. Y como ustedes seguramente ya lo imaginan, el tetraneutrón es una partícula hecha de cuatro neutrones que están unidos por la fuerza nuclear llamada fuerza fuerte que es una fuerza muy muy poderosa y que mantiene unido al núcleo de cualquier átomo. Y como su nombre lo dice es una estrella de neutrones, como su nombre nos está indicando, estas estrellas están compuestas principalmente de neutrones y hay que mencionar que esto provoca que sean muy calientes. Y muy masivas, extremadamente masivas. De hecho, esta partícula de existir, en realidad, tendría una masa enorme. Nada más para imaginarnos un poquito lo que esto sería una estrella de neutrones que es, como ya lo dijo Aide, una estrella compuesta exclusivamente de neutrones, es una estrella que tiene en un diámetro de 12 kilómetros, solo 12 kilómetros, una y media veces o hasta dos veces la masa de nuestro Sol. Es decir, esto implicaría que la densidad, la densidad media de un objeto así, una estrella de neutrones, sería de alrededor de varios millones de toneladas en un centímetro cúbico. Y, para decirlo de alguna forma más alegórica, es como meter el peso de 143 millones de elefantes africanos, 143 millones de elefantes africanos en una cuchara. De este tamaño es la densidad de esta posible partícula. Aunque están convencidos de que no hay sistema en el universo hecho solo de protones, los físicos nucleares han sospechado durante mucho tiempo que, sin embargo, puede haber partículas formadas solo por neutrones. El neutrón es una partícula extraordinariamente importante. Forma parte de prácticamente todos los átomos, excepto el de hidrógeno, que está hecho de un protón y un electrón. Pero todos los demás átomos contienen neutrones. La energía nuclear se basa en un bombardeo, por decirlo así, de neutrones. Es decir, el neutrón es una partícula extraordinaria, pero extraordinariamente importante. De manera que el hecho de poder tener... Imaginemos nada más que pudiéramos no solo bombardear neutrones, sino tetraneutrones. ¿Te imaginas, Aiden, el poder de la producción de energía de un bombardeo de tetraneutrones? Si es que estas partículas normalmente existen, sería algo verdaderamente melloso. Y pues, le decimos, amigo del auditorio, está publicado el artículo en Physics Letters, en su número del 10 de enero de 2022. Información muy interesante y ya forman parte de avances que ya tenían anteriormente. Hace 20 años también hubo una investigación y esto es muchísimo más avanzado. Así es, se supone que ahora sí de verdad se detectó esta partícula, pero veremos el desarrollo posterior de la física. Nos despedimos. ¡Gracias!